Testimonios Ay, José Luis Moreno, todo Moreno Vamos que, es que no hay ni Dios aquí, no es que haya, no, no que nada, no hay nadie Lo tengo que hacer todo yo, lo tengo que hacer todo yo, que estoy gastando los cojones ya, hostia Es que cojo y los mando, todos a tomar por culo y me quedo, hola Es José Luis Moreno Venga, un poquito más, no te estás fijando, venga ¿Cómo podría definirme? Ventrílogo Subman, ¿te gusta que te metas la mano por el agujero? Escritor, neurocirujano Cinco años, hice miles de operaciones de lo que es la monchecera Cantante lírico José Luis Moreno, eh José Luis Moreno Decir José Luis Moreno es decir espectáculo Es decir fantasía Tantas cosas he hecho en mi vida y todas bien, yo, 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 José Luis Moreno No lo puedo impedir Venga, se giro José Luis Moreno José Luis Moreno no es una persona sola, es un equipo de gente magnífica que trabaja para mí Yo no sería nadie sin ellos, no sabes, son gente de verdad muy profesional, como mi ayudante personal, el señor Glor Aquí está el señor Glor, una persona muy, muy válida Venga, venga, ya es una salida del Mario, que no va a estar todo el día ahí Venga, aquí hay muchas cosas que hacer, señor Glor Claro, claro, él está aquí, pero técnicamente, pero no, hay cosas que hacer y no puedo hacerlas yo solo, vamos La gente me adora, nadie habla mal de mí, la gente me quiere muchísimo porque, claro, es que he hecho tanto bien Mal, no, tú mal, mal, no llevas el ritmo, estás, estás jodiendo al conjunto, fuera, venga Dios, también es verdad que han dicho muchas cosas de mí, han dicho que soy chosco, que soy vulgar, que soy así caposo, ordinario, coconuts Todo eso me lo paso por el forro de los cojones porque, hola, soy José Luis Moreno Cuando uno tiene la cabeza llena de sueños y de proyectos, tengo galas, galas Le da un poco igual lo que digan de él ¿No te gusta decir gala? Gala Y a pesar de eso, soy una persona humilde Te se llena la boca, gala Por ejemplo, hablo 13 idiomas, 13 o 14 me parece Soy traductor de chino Yo que soy una persona que ha debutado el Coven Garden en Nueva York con 17 años 17 años, un chiquillo Como primer cantante rico Shalalalala Fuera, 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 por favor Soy paciente Soy paciente Y eso que, fuera, tú también Fuera todo, fuera todo, fuera No me gusta a mí decir una palabra más alta que otra No me gusta a mí dar una mala respuesta, poner una mala cara Al revés Fuera, fuera, fuera Tengo los huevos pelados ya de tratar con gandules Con gente inútil, con gente que llega tarde Gente que no, que dices, le mira y está mirando para otro lado ¿Os dais cuenta que duro es ser un genio? Y ahora, de verdad, solo está uno Pero, Dios mío, un poquito más de cuajo Un poquito más, que esto es televisión, que esto va, 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 va Habéis visto ese... ¿Dónde ha salido, Dios mío? Ni los gandules, ni los mangurrianes, ni los inútiles, ni las actrices divas Ni nadie va a poder con José Luis Moreno, no van a poder No van a poder, no van a poder, no van a poder, no van a poder Yo voy a seguir con mis galas y con mis proyectos José Luis Moreno ¿Qué te ríes? José Luis Moreno, ¿eh? José Luis Moreno Que, que es que mola decir José Luis Moreno ¿Y qué quiere José Luis Moreno? José Luis Moreno lo único que quiere es hacer feliz a la gente José Luis Moreno, con la risa de un niño, ya se siente pagado Todo el trabajo que hago, todo el esfuerzo que hago Para hacer feliz a la gente, nada más Nada más ni nada menos ¡Hostia! ¿Es aquel ingenio vosotros? Alcáste de ropa interior Alcáste de ropa interior, déjame que ya, ya me acuerdo Pasad, chicos Señor Bloor, déjame que ya, ya se siente Señor Bloor, déjame que ya se siente Muy bien, muy bien Bueno Cuatro Zanguangos Bueno Cuatro zanguangos ¡Fuera batas! Señor Bloor, sello A ver A ver, vamos A ver Tómatele el tiempo, hijo Bueno No Claramente No Hazme el giro Sí Y tú Tú, tú Tú si Pero vamos Bueno 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 Sí 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 Pues nada Os paseáis esta tarde ¿Eh? Os hago el contrato y todo fenomenal, os dais cuenta porque no os he cogido, os dais cuenta que ellos tienen algo que vosotros no tenéis, ellos tienen magia, vosotros no, no tenéis nada que hacer el mundo del espectáculo, lo sabéis, no, venga, hala, venga, hilos, os quedáis, vosotros os quedáis, vamos a enseñar ya unos números para luego y eso que tenemos ya ensayado. Hola, soy José Luis Moreno, uno de los muchos éxitos que he tenido son las matrimonialas, es una comedia finísima que trata de los problemas de la pareja en el dormitorio, en el catre, o sea que son un poco picantonas, un poquito verdes, pero sin ofender a nadie, de verdad que sí, creedme. Hace mucho que no lo hacemos. Me duele la cabeza. Ya nunca te apetece. Eres un poco mayor para mí. ¡Ay, ay, ay, la dicha! ¡Os la compro! Señor Blor, un poquito sobreactuado, pero bueno. ¡La hora, charante! ¡Charante! Dios, Dios, Dios. Ese ruido, ese ruido, ese timbre, ¡no me deja pensar! Señor Moreno, es el teléfono. Puede ser para usted. Ah, y tengo que adivinarlo yo. Tengo que adivinar yo que es el teléfono, no me lo puedes decir tú. ¡Pónmelo en la oreja! Joder, ¿sí? José Luis Moreno, mira. Hola, sí, bien, bien. Le llamamos de Antera 3, que no vamos a renovar a Tortas con la Vida. Ah, bueno, pues entonces me llevo yo aquí en el que me iba a Telecinco, ¿vale? Que sí vamos a renovar a Tortas con la Vida, que tontería. Eso me parecía, venga. Cuelga tú. Cuelga tú, no. Tú primero. No, cuelga tú. Señor Blor, cuelgue. ¿Quién era? ¿Quién era? Ah, ¿quién era? ¿Y a ti qué cojones te importa quién era? Qué impertinente y qué indiscreto eres, de verdad. De verdad que... Ahora, eres también muy atractivo, ¿eh? Qué bien has madurado. Quédate ahí, ¿eh? Quédate ahí. Nada, no hay niña, aquí lo tengo que hacer todo yo. ¿Dónde cojones carán los alguangos estos? Son mangulianes, hostia, que... No tenemos nada, ¿eh? ¡Lugía! ¡Qué bien, Dios, que le estoy trabajando! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso, cabrón! ¿Tú sabes lo que haces? ¿Que es el instalador de la parabólica? ¡Ah! Esta serie nuestra es para mear y no echar gotas, mira lo que te digo. ¿Qué vilo hace el que hace de marica? Porque el que es tóntico es tóntico de verdad. Toto, vamos a tener que lavarle la lengua al señor reprochuto. ¡Mira, dictadorcillo de la tele! Soy un muñeco y digo lo que me sale de los cojones. ¡Ay! Es usted la risión, señor reprochuto. Está repetido, ¿no? No, este es nuevo. Tranquilo, tonto, solo son unos gases. Es un pequeño meneito. ¡Coño, que nos vamos a tomar por culo! ¡Ah! 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 La hora, ¡chalante! ¡Chalante! ¡Totó! 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 ¡Dios mío! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Vamos, señor reprochuto! ¡Vamos a investigar! Yo me quedo si no te importa. Es que me da vergüenza ir contigo aunque sea un mundo ignoto. ¡Joder! ¿Cómo es usted, señor reprochuto? ¡De verdad! Hola, José Luis Moreno. Soy el hada buena Maritrini. Actualmente te encuentras en el mundo de Oz. Correcto. Al aterrizar con tu casa has aplastado al... ¡Que se joda! ¡Que no quería renovar! Por cierto, sin que me digan nada me voy a poner sus chapines rojos. José Luis Moreno, tú en la tele has hecho cosas guays, pero también has hecho muchas mierdas. José Luis Moreno lo que quiere es regresar a Madrid. Su casa, su hogar, ¡quijón! Bueno, pues para eso has de ir a ver al mago de Oz en la ciudad de Esmeralda. Solo él puede ayudarte. Me parece una chorrada tan acojonante que la voy a seguir a pies juntillas. Pues ahí tienes el camino de baldosas amarillas. ¡Humo que chispea! Toto, tú como perro, ¿qué piensas de toda esta movida? Todo dominado, todo domicilio, todo dominar, todo dominado. ¡La hora charante! ¡Charante! ¡Eh! José Luis, soy Macario, tu muñeco. ¿Te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo, no me voy a acordar. ¿Te acuerdas cuando hacíamos todo eso de... ¡Qué contento! ¡Te acuerdas, me acuerdas! Oye, ¿y qué te trae por el mundo de Oz? Voy a ver al mago de Oz en la ciudad de Esmeralda para que me regrese a mi casa, ¿no sabes? Oye, pata libre, ¿y ya qué estamos? ¿Por qué no te puedo acompañar y así me consigo un cerebro que me gustaría tener uno? Bueno, yo qué sé, bueno, por mí sí. Muy rico. ¿Te acuerdas cuando me metía la mano por agujero? Eh, José Luis, espera, espera, espera. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú sabes por qué realmente yo quiero tener un cerebro? Me la traes floja. Porque quiero tener pensamientos abstractos, ¿no sabes? Eso lo soluciono yo ahora mismo. Mira, lo que te hayan metido. Ahí va, mira, Roquefeller. Hola, Moreno, ¿te acuerdas de mí? Eh, por supuesto, claro. ¿Qué pasa, Macario? Hola, Roquefeller. Moreno, ¿te acuerdas cuando hacíamos eso de toma, Moreno, toma? ¡De acuerdo, de acuerdo! ¿Dónde vais el par de dos? Pues mira, Macario quiere un cerebro y yo quiero volver a mi hogar. ¿Ah, sí? Pues a mí me gustaría tener así una buena tra... Que no pudiera levantar el vuelo, ¿sabes? Una chorra que no pudiera saltar la valla, ¿sabes? Ahí un señor calvo, un po... Un po... grande. Aunque un corazón no me vendría mal, vaya. Venga, let's go. ¿Te acuerdas cuando me manipulabas por detrás? ¡Achalante! ¡Achalante! Macario, si tú eres tú y yo soy yo, ¿quién es más tonto de los dos? ¿Es Macario? ¡Dios mío! ¡Es Monchito! ¡Monchito! ¡Ey, Monchito! Hola, Monchito. Hola, José Luis. ¿No vas a decirme nada? No. Vamos a ver, Monchito, mira, te cuento, rico mío. Resulta que es que vamos a ver al gran vago de Oz, ¿eh? Porque José Luis quiere volver a su casa, Rockefeller quiere... ¿Tú no querías una pita de estas que nos van por la puerta? No, un corazón, un corazón. Eso, que quiero un corazón y yo quiero un cerebro. Yo no quiero nada, pero me voy a apuntar por oler. José Luis, ¿te acuerdas cuando me metías la manopla por la gatera? La hora, ¡chalante! ¡Chalante! Hasta aquí has llegado, José Luis Moreno. ¿Crees que puedes usar a la gente y luego tirarles? Sí, no sé. Era una pregunta retórica, pero basta de chachara. Voy a acabar contigo. Acojonante, ¿cómo habéis hecho eso? Ni puta idea. Suponemos que si crees en algo con mucha fuerza, al final se cumple. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Más terrorista! ¡Qué gran piso! 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 Se convierta en perro a mafetal. Oye, no lo muevas. A ver... ¡Aquí! ¡Ahora Charante! ¡Charante! Bueno, ya hemos llegado a la ciudad de Esmeralda. No me montéis ningún número, por favor, os lo pido. Bueno, ya nos queda poco, Totó. Vamos allá, venga. ¡Hola! ¡Quiero sacuderme la vida! ¡Hola, señor Mago de Oz! Somos José Luis Moreno y mis muñecos. Y bueno, resumiendo, que venimos a pediros que, bueno, Macario quiere un cerebro, Roquefeller quería una p***, pero bueno, ahora quiere un corazón y yo que quiero regresar a Madrid, si puede ser, ¿no sabéis? ¿Y Monchito? Monchito no quiere nada. ¡Hoy es imposible! ¡Volver mañana! ¡Pero hombre, alma de cántaro, si me venía andando hasta aquí, por Dios! ¡Me da igual, volvés mañana! ¡Pero esa cara! La verdad es que se te da un aire, ¿eh? ¡Pero si soy yo, no! ¡Esa no soy yo! ¡Mariclismo amortal! ¡Correcto, José Luis Moreno! Ya lo has descubierto. Tú y el Mago de Oz sois la misma persona. Siempre lo fuisteis. El desvalido que quería volver a su casa y el todopoderoso cabronazo son dos caras de la misma moneda. O sea que, bueno, esto me lo podías haber dicho al principio de la orte antes, pero bueno. Pero es que quería que aprendieras por ti mismo la lección. Y sabes cuál es, ¿verdad? Creo que la lección es que aunque he hecho cosas guay para la tele, también he hecho muchas mierdas. Y que no debo hacer más mierdas. ¡Correcto! Despídete de los tres majaderos que te vas. Bueno, chicos, me voy. Nunca os olvidaré. Ah, al final como no se han dado nada, tengo aquí un reloj calculadora que si queréis... Venga, métete el reloj por lojete. A mí es que ese reloj me parece una puta mierda. No volveré a hacer mierdas. 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 Totó, estamos en casa. Ha sido todo un sueño. Claro, esto es que me ha sentado mal la cena. La verdad es que te pones hasta el culo cenando. Sí, no tengo altura, ¿eh? No tengo altura. No volveré a hacer mierdas. 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 ¡Gracias!